Entonces chat, tenemos varias cosas por hacer, pero podemos jugar revirt y después quería jugar un poquitico de caldera ¿Ok? Quería jugar un poquitico de caldera porque mañana sale el modo de solitario, pero mañana no voy a estar Y yo quiero jugar caldera, pues tengo ganas de jugar caldera, pero como mañana no voy a jugar caldera, quiero matar las ganas de jugar caldera hoy ¿Sí me entendés? Hoy quiero matar las ganas de jugar caldera Entonces podemos jugar un poquitico de, you know, revirt y después un poquitico de caldera Pero tampoco mucho, tampoco mucho caldera chat, pero un poquitico Pero antes de seguir con el video, te quiero decir que esto que estás viendo aquí, ¿verdad? Pasó primero en directo de mi canal de Twitch, que es Kestico, esto es un directo resubido de Twitch a YouTube, por si acaso Por lo que si te gusta el contenido, te puedes suscribir y activar la campanita y además lo puedes ver en directo Primero, allá en mi canal de Twitch, que te recuerdo es Kestico, lo tienes en el comentario fijado y en el link de la descripción Ahora sí, seguimos con lo que sea que estéis viendo, no sé, ¿por qué me veis? No, por cierto, chat Increíble Increíble facha Increíble facha, increíble cortecito CR7 O sea, oh my god Increíble degradado, increíble degradado, sí Increíble degradado Se viene directo de 5 horas Es que si son 5 horas sería que son las 2, termino a las 7 Se puede venir directo de 7 horas Depende de cómo está el Warzone Si Warzone está God, bebecita, increíble Si no, entonces nos tiramos las mismas horas de siempre Pero depende, chat Depende de qué tan bueno esté Warzone, ¿ok? Pero ajá, te muestro la clase de la M13 que voy a estar utilizando En cualquier momento grita fucking con Entonces sería Se le da un monolítico Tempo de tirador Comando, 60 balas Y mira, reflex y gemini, ¿ok? ¿Por qué sale una cosa blanca? Ah, es un pack en la tienda Ok Y el CAR También tengo esta clase de la Type Que se la vi a un pibardo Que dice que mete muy duro Que... Y que es el mejor subfusil de Warzone Ahorita mismo Incluso con el nuevo subfusil y todo Entonces hay que probarla también Y podemos utilizar la UGR Que si no me equivoco, chat La UGR creo que yo la utilicé Pero nunca la desbloqueé O sea, no la desbloqueé cuando la estaba usando ¿Sí me entendéis? ¡Diego, gracias por esos 14 meses de nivel 1! ¡Bienvenido de vuelta al canal! Espero que te siga gustando el contenido Y gracias por apoyar el canal por 14 meses Un año y dos meses ¿Estás bien, bro? ¿Estás seguro? UGR está bastante normalita Sí, lo que pasa es que... Yo no pude utilizar bien la UGR Porque la UGR yo la utilicé Como una mira por dos Yo no sé si vos te acordáis La tengo desbloqueada La tengo desbloqueada Ok, también la podemos utilizar Sería así 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 Red Microflex Y frontal, ¿no? Más o menos Más o menos Yo creo que esto es así Ok Eh, nativo Gracias por esos 20 bits Entonces podemos Podemos probar diferentes clases Pero de momento Te vas, busito Y espero que te lo pases bien Gracias, pana Gracias No, no es un viaje ahí muy... Wow, 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 wow Son tres días O sea, relajado Yo la tengo al máximo La tenéis al máximo Pero... ¿Qué? Pero al dama Gracias por ese prime Para me venir al canal Espero que te guste el contenido ¿Cómo estamos? ¿Por qué tan guapo hoy que esto? Nada, porque... Ayer... Ayer me fui a cortar el pelo, chaval Ayer me fui a cortar el pelo Y quedé facha Lo que pasa es que La otra vez El tipo me hizo un degradado, ¿verdad? Como que... Como que en la barba Y yo le dije No me hagas... No me hagas... No me hagas degradado Le dije Simplemente hacerme el degradado Para la barba Y ya Porque el tipo me... Se metió con mi barba y tal Y no, no quiero que se metan Con mi barba, chaval No quiero que se metan con mi barba Entonces le dije No me la vas a tocar Y el tipo ¿Qué? La tela está creciendo Y yo le dije Sí O sea, le metí una mentirita blanca Que en verdad era como que No quiero que me toque la barba Pero no le voy a decir No, no quiero que me toque la barba Pero, ¿sí me entiendes? O sea, no No le iba a decir así Si me entiendes Hi, que esto I am Soki False You wanna place duos with me? Tremendo mensaje de Soki Abajo en el chat Chavales ¿Qué nivel es este Soki? Puede ser Yo no tengo... Yo no tengo agregado Soki Yo no tengo agregado Soki Yo no tengo agregado Soki O si no tengo agregado Dice Hi, que esto I am Soki False Soy Soki falso Quiero jugar duos Escribió with Mal Eh, me Ok Te imagines que si sea Soki Eh, Gaby Que no se precipita Sofana Hazte un Fate Medio Uff Como así ¿Cómo te veas disfruta de Warzone? No me pregunté O sea No me pregunté Porque Por Kenyosa O sea Es Kenyosa Hay un mosquito Molestando por ahí Que en cualquier momento Lo hago así Mira Y lo aplasto Y me lo parto En 4 Ajá Pero quiero utilizar La M13 Porque si ya la M13 Era la M Mata en 13 tiros 13 Eh, ahora con 50 más de vida Me lo voy a pasar muy bien Con este arma Va a ser espectacular Entonces quiero ver Entonces quiero ver que tal La M13 Con el cambio de vida Que puede ser God O puede ser la cosa más gruesa del mundo Depende chat Depende Eh, si chat Yo sé que Amir me llamó ayer Pero ayer me llamó O sea Yo estaba metido en el Uber Y de repente me tiembla el teléfono Y yo ¿Quién me está llamando, tío? Amir Llamada de Discord Y yo Bro, bro, bro Yo ni estoy en mi casa Pero no sé que quería Que quería, 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 quería jugar Me imagino Nice Ok, vamos a probar A ver Te vas de viaje ¿Cómo así, hermano? ¡Que no me he podido de viaje! ¡El esclavo! ¡El esclavo! ¿Vas a dejar videos en YouTube Mientras te vas? Obviamente Ya está todo listo Ya está todo listo Están todos los videos preparados Están todos los videos Bueno, están todos los videos grabados Hay dos editados Ya tengo todos los videos del Kesto Shorts Listos para publicar Tengo todos los bots Hasta el viernes En el canal de bots Si no me equivoco Y... Y ya Soy Wiguchi Y video en Kesto Live también Hoy voy a subir el de los KitKats No te vayas, esclavo Perdón, manchat Perdón por ser un esclavo ¿Puedes banear por un minuto? Ok Mots Baneenlo por un minuto Gracias, Alfredo Por esos 20 bits O sea ¿Cómo puede ser que yo lo mate Y él me deje a eso de vida? ¿Cómo? ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo funciona la vida? No entiendo O sea, fue una pelea de puños Oye, este Que... ¡Papa! ¡Pu! 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 ¿Lo has hecho? Vaya batalla de puños Me gustó, oye, te gustó Ajá, ya va Dame Para la guita Es una persona Ok, sí Pero se metió para la derecha Y tra... Podría agarrarla Gracias Oh my god Oh my god Calmate que tampoco fue para tanto Calmate que... Que tampoco fue para tanto Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god Ya va Ok, se me está campeando Supongo que aquí hay una tienda Yes sir Compramos clases De una Ah, estoy en solitario Sí Pensaba que estaba En squats Por lo de la vida Fucking mosquito Te parto la cara Avistamos un inhibidor De radar En el enemigo En el área Nice Ok, ve M13 Todavía puede ser Gabra En el enemigo Entrando en el área No, imposible Ajá De cerca Es cuando voy a sufrir yo Este Pero como una Perra También le falla Mucha bala Pero voy a sufrir Como una perra Ya tengo que dar Muchas balas Tengo que dar Muchas balas Ok, la choqueé Yo también Le fallé Muchas balas Sale block Del viaje No puedo Descansar En paz Mentira Mentira Oh What the fuck Seguramente Salga Block del viaje Pero No lo vas a ver Hasta Después Bien, calmate ¿Cómo te llamas En insta? ¿Qué es tu yete? Sale fotito En twitter Del viaje Seguramente Chat Me pude dejar Tranquilo Tipo Tipo La idea La idea es que De viaje Es como Es como Lejos de Soy argentino Ah, ok Soki Confirmado ¿Sabes qué? Lo voy a tomar Lo voy a tomar Screenshot Por si acaso En algún momento Lo voy a responder A Soki Así por la cara Le respondo Ya está En cualquier Tweet Que ponga Soki De repente Le respondo Con esto Y ya está No pongo más Contexto Eso es todo Le pongo la foto Y ya está Gana Argentina Mira Tú vas a partir la cara Hay un poquito aquí Mira Llegate 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 Que se me acerca La boca Chat Se me acerca La boca O sea ¿Cómo que? Me pasa por aquí Tengo que hacer eso Argentina o Italia Chat ¿De qué estáis hablando? ¿Hay part... ¿O hoy juego Argentina o Italia? Ah Una copa ahí rara ¿Verdad? ¿O estoy yo drogado? Ah Creo que es una copa ahí rara No Chat Por cierto ¿Sabías que ayer cumplió año Félix? No sabías ¿Verdad? No sabías Sí Pero Pero Explícame Explícame la copa esa Explícame la copa esa ¿Me la explique? La confederación Mentira que es la La confederación Droga Sí sabías La finalísima Así se llama Imposible Me vuelvo loco Así se llama O sea No es la final Sino la finalísima Esta meña no sale Ah Casi La mosquita te quiere besar Porque es Seguramente Ah es otra WTF ¿Y tal Argentina? Ni idea de dónde salió Ese partida Pero ok Si me lo explicáis Te lo puedo entender ¿Qué nombre tan feo Por una copa? La finalísima Bueno es que son Que está en Italia Pues yo también le pondría La finalísima Finalísima Ganador de la Copa América Versus el ganador De la Eurocopa Ese Eso se lo acaban De inventar este año Obligado Obligado Imposible Imposible Que eso haya pasado Antes En alguna otra ocasión O sea Droga No O sea No es nueva Me vas a decir a mí Que no es nueva Esta copa no es nueva Que sí No Ya tiene historia Bro Imposible No no es nueva ¿Qué? Es nuevo Si es No entiendo ¿Es nuevo? ¿O no es nuevo? Nunca lo había escuchado Jamás En mi vida Ey Y yo he vivido Dos mundiales Tres mundiales Ya Cuatro este año En ninguno De los cuatro años Entre mundial y mundial Ha habido una Finalísima Final De Copa América Y Eurocopa Droga Es nueva Imposible Imposible Se realizó creo que solo dos veces Y con esta tres Ah ok Pero Pero ¿Con qué? ¿En qué año? En los últimos tres años No se ha hecho En los últimos tres Bueno perdón Ah What the fuck En los últimos tres mundiales No se ha hecho Se hizo pero nada oficial La ganó Madaro Madaro Maradona No sé hablar Es vieja mi madre Si la ganó Maradona Entonces estamos hablando Si la ganó Maradona Entonces yo no estaba vivo Estamos hablando La copa de campeones Comebol UEFA 2022 Llamada For informalmente Finalísima 2022 Será la tercera edición 1985 1993 Con razón No sé nada De esta fucking copa Y yo estoy muerto Y este también está muerto 1900 Ok Ya ¿Ve? Gracias César Tiene sentido Yo me estaba viendo Un poquito Yo dije En verdad Yo le hice al fútbol O no le hice al fútbol O sea Es imposible Que yo no haya escuchado De eso Si se hace todos los años Tiene muerto Tiene el car Tiene el car De van ¿Me ha muerto? Ah Ok Vámonos Chicos No temido Gracias por ese Prime Para venir al canal Espero que te guste el contenido ¿Cómo estamos? Loco Ahora Reibirds Son puros inhibidores Raven Raven Come on Men Raven Cuidado ¿De qué equipo eres yo? De Venezuela O sea Del año Que Venezuela Se clasifique Para un mundial Mi madre O sea Es que Ahí Ahí Ni en los planes Estaba que Este en el 85 Nada Imposible O sea Ni en el 93 Tampoco Estoy muerto Ay Casi te la hago Si seguía apuntándoselo Así A mi madre Oh my god Si seguía apuntándoselo Así Viste Casi 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 En Venezuela Se juega fútbol O en béisbol En Venezuela Es más de Son más de béisbol La verdad ¿Por qué ni me pregunté? Por acá Por acá Como que Mira, mira Pégale Pégale la pelota Y es como Que mira Vamos a ver A la Tengo muy poquita vida Eh Que Vamos a ver A las águilas Que las águilas Era el equipo De donde vivía yo Entonces Vamos a un partido Yo con 6 años Mi padre ahí Tal Cerveza Tal Con sus compas Con mi hermano Tal Y yo ahí 6 años Quinto inning Dormío Zzzz Zzzz O sea Había meses En las que No sé Iba con él solamente O sea No con él solamente Pero No iba mi madre Por ejemplo Entonces Ah Si yo tenía sueño Y andaba fastidiosa Y porque no quería ver Beibuster Porque Zzzz Zzzz No pasaba nada Y yo Vamos por trial Y mi padre Oh Ya Ya Tenemos que ir Ponú u mua Mía Y yo Y yo ¿Cómo te mate? Es que es mentira. El Campero Maestro se llama. Espectaculo. Espectaculo H, espectaculo. ¿SVT God, bro? Oh, shit. Qué suerte que tengo yo. ¡Ah! Por detrás no, mi compadre, por detrás no. ¿Estás jugando solo a Resurgimiento? Sí. Vamos a por la clase. Luego hay un tipo ahí. ¡No me hagas esto! Vamos a jugar trío. Charachita, gracias por esos 20 bits. Entonces, ah, yo ahí todo... Y mi padre... ¡Ay! Pero, pero dormiste. Y yo no me puedo dormir. Estoy en un estadio, ¿verdad? Todo el mundo está... ¡Dale, campeón! En verdad no me acuerdo cuál era la fucking cántica. Ni siquiera hay cántica. Ehm... Ajá. Todo el mundo hablando, tal. De repente le pegan y todo el mundo... ¡Wow, my God! Una silla de metal, chat. Una silla de metal. Ni siquiera una silla ahí que vos decís... Ah, bueno, pero es cómoda. No, 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 no. La silla de metal, oíste. Y yo aclaro así. En una silla. De metal. Tratándome de dormir. Con... Con 6, 7 años. Imposible. Entonces me ponía fastidioso y le decía a mi padre... Y les hablaba a la camiseta. ¡Vamonos! Swing. Si no me volteaba la cara era porque no sé. Ehm... Silla de metal es de humilde. Es que... Las sillas de metal eran de todo el estado, ¿eh? Ya me entendés. Los juegos de duos o trios son bien camperos. Ah, ok. Entonces juego quads, que son... Ya vas, deja de contar. 1200 de vida para matar a un equipo entero, ¿verdad? 1200 de vida. Ehm... O solitario, que está... Asqueroso, como podía observar. Bueno... ¿Vas a ir a la velada? Claro que sí. Por eso me voy de viaje hoy, chat. Porque... Si no, no llego a la velada. ¿Sí me entendés? Por... Dios, chat. Todo tiene gente... ¿Vas a ir a la velada? Es que, chat. ¿Por qué crees que me voy de viaje hoy? Porque... Porque... Voy pa' la velada. O sea... ¿Cómo, man? Hoy voy. Voy pa' España. Mmm... Y los otros tres días que supuestamente me voy de viaje... Son pa' replicar mi setup... En Barcelona. Obviamente, chat. Por dios. Ehm... Vos crees que... Estoy muy rápido. No fue. ¿Qué están hablando? Dale que esto al menos tienen silla. Jajajaja. Destruir, bro. Destruir, destruir. Destruir, destruir. Tien razón. Tien razón. Tien razón. Tien razón. Baja Andorra. Sí, sí. ¿Vas a firmar el autógrafo? Ajá. Claro, claro. Claro. Sí, 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 sí. Claro, claro, claro. Pero eso no hay nada. ¿Está nada? Yo lo voy a ir. No tengo nada. 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 ¿De qué están hablando? O bueno, ¿en qué idioma están hablando? Que me voy a ir a ir a mi, chico. No tengo nada. No tengo nada. No tengo nada. Es cierto. Este es un hombre Ö. Este aliado es mi madre. Este hombre no se le cae. Este hombre es marito. Espectacular. Este hombre es maritosa, destruidaants. En segundos. Ey, este hombre es maritosa. Te leíste el libro de eso que por eso eres tan bueno O sea, deja de mostrarte algo Se acabó la práctica Empieza el combate de verdad Por ejemplo, nos vamos a la página Afina tu oído El sonido puede ser un arma de doble filo Ya que el resto de los jugadores también pueden dar tus movimientos Damn, muy sabio soy I mean facts bro I mean facts bro Un día voy a usar el libro de su equipo Va a ser un video ¡Dinero! ¡No! ¡Era mucho dinero! Me chupan las bolas Todo el mundo ya sin ver el minimapa De una vez al principio de la partida Oh my god Oh my god Oh my god Yo era este Pero ahora creo Firma el libro y sortealo ¡No! Eso está firmado por Soki Dedicado para mí Y te lo voy a regalar Soki primero me regaló un libro A seguirme en Twitter O sea bro Come on man Y se acaba la partida No me rematí todavía Esperate dos segundos No te podías esperar dos segundos Se acaba la partida Bueno es cierto Si lo firmas Pierde el valor Primero me ofendí Segundo ¿What? Tendría más valor Porque sería un libro firmado Por Soki y por mí ¿No? O sea Digo yo No sé ¿Por qué me insultáis de esa manera? Si me preguntan ¿Qué te dice? Sí claro Bueno ¿Cómo que bueno? Claro que sí No 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 Digo yo No sé Que sí Lo que tú digas Que esto Ok Y además es el libro mío O sea es de Soki Pero es mío ¿Me entiendes? Es para mí Así que No sé Tiene más valor No sé Diego Gaming Gracias por esos tres meses De Pride Bueno Bienvenido a este canal Espero que te siga Gustando el contenido No es que esto Por favor no lo firmes No lo voy a firmar A ver ¿Cuál es la dedicatoria? La dedicatoria estaba en la primera página La dedicatoria estaba A lo mejor en la última página Si en la última Seguramente No ¿Dónde está la dedicatoria? No tiene dedicatoria O sea me estafaron ¿Se le borró? Ya ¿Dónde está esto? Aquí está seguramente Aquí está 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 Ya Para el Metas Sigue creciendo a tope A Seer Supongo que dice ahí Supongo Supongo Esa la firma de Soki Para el Metas Sigue creciendo a tope God amigo God 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 Chat Fuck you bro Fuck you ¿Cuántas páginas tiene el libro? ¿El libro tiene? ¿Cuántas páginas tiene el libro? ¿Dio? ¡207 páginas! ¡Mi madre! ¿Ya viste lo que le pasó a Mir? ¿Qué le pasó a Mir? La caligrafía de Soki se parecía a la mía Ya es que Seguramente estaba Tuvo un día así Vá, 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 vá Aunque la letra no está mal O sea, yo creo que Mi letra es porque es Porque es que yo escribo cursiva Yo no escribo No sé cómo se llama Yo escribo junto No sé, parado ¿Sí me entiendes? ¿Sí me entiendes lo que te quiero decir? ¿Sí me entiendes? No me acuerdo como se llama Curstiva, z, 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 z ¿Por qué z, 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 z hace esto? ¿Qué pasa? Sabes escribirse ¿Sé escribirse? ¿Pero cómo se dice? Curstiva o...? No me acuerdo como se llama lo otro A ver, es una muestra No 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 No, chat no Molde, molde molde soy una rata que quiere la gente WTF jamás había escuchado algo como molde en mi vida pero esta bien sé que excursiva es la que he seguido y la otra es la que es por separado escribí la N y después escribí la O pero esta cerca pero no esta junta porque yo escribo no, eso que escribe no, si me entiendes mano escrita si, la biblia letra corrida, yo creo que eso no tiene osea no, no, no sabemos como se llama pero no importa, vos me entiendes chavos me entiendes se dice mano escrita el equipo enemigo rastrea tu indicacion pfff no lo habia leido es imprenta chet cursiva y imprenta imprenta es la separada la cursiva es la que seguia God se nota que no vas a la escuela se nota que ya no voy a la escuela cuidado si va mi madre no me insulte tampoco tampoco me insulte cuidado osea normal y cursiva básicamente me insulte chavos me insulte ya no por ser streamer de exit claro claro no si, yo me acuerdo que yo me acuerdo que yo bro yo me asustes bro si, vamos a la escuela yo no pensaba que tuviera un mic yo no pensaba que tuviera un mic yo no pensaba que tuviera un mic lo dije mal ajá voy como que te asustes si me asusto chati me asusto ajá a ver es mic si mic eso lo dije mal porque dije no pensaba no le dije no pensar que tenias micrófono osea le hablé a los Hulk jejeje yo no pensar que tenias micrófono donde esta esto hasta abajo le dije yo no pensar que tenias micrófono que no se de su bebida jejejeje que no saben ingles si viste como me nicoefto de una vez de mi error ok no me toque la hoja cuantas sensibles en el KR cuánta sensibilidad tengo en el KARR osea que hay sensibilidad diferente para las armas de Warrison me acaba de dar cuenta se viene como te fallé eso Este compañero me asustó Otra vez Se le puede Bro, what you doing here, man Se inventa por aquí Ah, le dispararon al campeón Por aquí estaba el otro compañero del tipo ¿Te recuerdo que estamos en dúo? Dios mío O sea, no veo nada Son puro hitmarker Dios me los bendiga Este tipo está abajo Y estoy fallando mucho O sea, no estoy dando ni un tiro con el carro últimamente Pero 0-0 O sea, negativo Menos dos tiros estoy dando cada día que juego con el foggy car No, dame silencio muerto Ya va Buen inhibidor Buen inhibidor, compa Buen inhibidor Iba a comprar un... ¿Qué dijo? You wanna get a loadout No, 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 no Tranquilo, tranquilo, tranquilo ¿Qué susto de título? Te comiste el clive y no, Pablo Te comiste el clive Creo que dijo que había gente en el loadout Pero no sé, no lo entendí Por lo menos este habla en inglés, ¿no? No como los otros que estaban hablando en... En hebreo antiguo combinado con inglés moderno No entendí nada Este man no cayó aquí Este man cayó afuera, ¿no? Sí ¡Ah! ¡What the fuck! Cayó afuera, chat Me estoy asustando mucho ¿Vos sabéis que hubo una época en la que yo me asustaba Con cada tiro que me daban en fucking Warzone? ¿Sí te acordes? Bueno, estoy volviendo a esa etapa Me estoy asustando mucho ¿Te vas a asomar o...? Te voy a tener que yo ir a asomar Chat, pero eso era... En solitario, mi madre Solitario Verdansk O sea, eso era Poppy Plain Dime, pues, literal Ok, ya va Que buen uso de silencio mortal Estoy abajo, bro, estoy abajo Me estaba diciendo que dónde estaba A mi compadre O sea, yo vi que había mucha gente arriba Y yo dije, ok, ya más, bro, me voy Yo salía de ahí vivo y yo decía Muchas gracias, aficiones, esto es para vosotros ¡SUS! No, bro, my bad, GG Se salió Se salió Ni me dirigió la palabra Ni me dirigió la palabra al compañero Perdón, chat Perdón, compa, perdón Perdón, perdón Perdón, perdón Perdón, perdón Perdón, perdón Perdón, perdón Se pico Ah, pero por qué se pica Porque lo mataron Ajá Si te matan Es... Es culpa mía No, no es culpa mía Te mataron A vos Get good bro Get good Get good Lo dejaste vendido Si era yo te decía Anda quien sos vos Que esto O sea que yo Tiendo a dejar a la gente Sola Los vendo Chat, vos tenés que entender algo Raybird es un modo de juego De spawn En el que Quedar vivo Te respawnea Entonces Que te parece mejor Que el equipo esté separado Y que se vayan muriendo En diferentes momentos, en diferentes tiempos En diferentes lugares O que esté todo el equipo junto Y que los maten a los cuatro De una vez Y que no puedan revivir ninguno Porque los mataron a todos Pero está en serio Cuál te parece mejor opción La primera o la segunda Que esté por separado Juntos somos fuertes, divididos, débiles Que no te podáis matar a dos personas No es culpa mía No entendí ni una ni la otra Unidos jamás seremos vencidos Ok Chat, ok Es mejor ir juntos Es mejor ir separados Perdón Porque así Si se muere uno Podéis Aguantar Y que él reviva En vez de que los maten a los dos A lo mejor Acabo de encontrar Nuestro spot Para comprar clase God Gracias al compañero O estoy drogado No hay No, en verdad no No hay nada No hay nada Nada De lo Tomado de la mano Como lo trae Te entiendo Pa no te entiendo Ok compa Tenemos dinerito Pero no ¿Dónde estás puchando? No pucho bro Estoy lootando El compañero ¿Por qué pucháis? Yo no estoy puchando Yo estoy consiguiendo dinero Porque un bro La clase Mi compa No estoy puchando De ahí No estoy puchando No estoy puchando No estoy puchando No estoy puchando Este mes me va a caer bien Voy compa Estoy muerto Ok ve Estamos juntos Se pudo haber acabado Se pudo haber acabado Creo que está arriba Un equipo enemigo Un equipo enemigo Nos está rastreando Tengamos cuidado Tengamos cuidado Mantando un punto de reunión Apistamos un inhibidor De radar ¡Wow! Entre los dos ¿Por qué uno dispara? ¿Por qué uno dispara? ¿Por qué uno dispara? Mi madre ¿Por qué uno dispara? ¿Por qué uno dispara? Sí, señor Más gente Dios mío Se lo mataron ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué uno dispara? ¿Por qué uno dispara? Le di R1 Súper feo No disparó En ninguna ocasión Le quiere dar al bote Para que me matara Y yo lo matara a él Y nos matáramos los dos Ni disparó Ni quiso disparar el arma Compa Buena Se murió feísimo Pero buena Compa Oh no Oh Oh my god bro You're too good Hay que hiper al compañero Hay que hiper al compañero Se usa R1 Para dios Para El tipo You're good bro You're good I'm good Terrible So that helps Yes sir Me cae bien el compa Ah comprad clase Comprad clase Estoy bien No yo relajado Aquí El compañero me está carriando Uy wey chivero We are wey chivero De chemical Mi compadre Es un tibibar Me respondió Pero Respondió Y ni siquiera estaba ¿Qué? No estoy drogado No había una persona aquí ¿Qué dice? Traduce mamón Nada que había gente en chemical Y ya Te cuesta Dice chemical Y en el mapa se llama chemical Eso fue hitmarker blanco Fuck yeah They're on the roof I'm plating up Ok Voy con vos compa Buenos call outs Viste Buenos call outs Ok ya va Vámonos compa Vámonos 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 ¿Cómo hago para reclamar las tres skills de buenos del pase? Ni idea What the fuck Holy shit Objetivos marcados Aquí viene el ataque aéreo Look at that Oh shit What the fuck Venían los dos por ahí Why Why would you be kidding me In a fucking truck Right here ¿Qué es esta partida? Tengo tiempo atrás ¿Qué son estas partidas, loco? Y de donde viene la gente Y de donde las torretas Y los camiones No, man No, man No, man No, man Yeah, yeah, yeah Nice try Respondeme No me responde Y el micrófono se cae Me vuelvo loco ¿Estás juzgando a Argentina Para visitar a la final? Ya sabemos Yo no sabía, en verdad Estaba muy ocupado Tilteado Sí Deberías ayudar a tu compañero Debería partir La cara Deberías darle callouts Lo que pasa es que Si yo le doy callouts No puedo hablar Tengo que hacer Así, mira Así estoy hablando Así no O sea Así no puedo hablar en el juego Así, sí ¿Sí me entiendes? Entonces, claro No puedo andar jugando Volteado Así O sea, imposible Ehm, chat No sé dónde están pasando Ese juego Ese juego no lo estarán pasando Por Por Paramount Plus ¿No? No lo estarán pasando Por Por Paramount Plus Hablan de que ayudas al compa Y juegan solo Exacto Exacto No lo están pasando Sports ¿Qué? Ahí está ¿Eh? Chat Yo sé que vos tenéis Star Plus Porque vos soy de Latinoamérica Pero yo No lo tengo Porque no existe aquí ¿Qué quería que te diga, bro? Pero en USA no hay Star Plus No, pero hay Fútbol Libre Tonet Ajá ¿Qué te parece? ¿Y sabéis que hay en Fútbol Libre.net? Star Plus Star Plus Lo que pasa es que Hubo un momento, ¿verdad? En el que yo tenía Eh Hubo un momento En el que yo tenía ESPN ESPN 1 ESPN 2 ESPN 3 No ESPN 1 no existe ESPN ESPN 2 ESPN 3 ESPN 3 PLUS ESPN PLUS ESPN 3 PLUS Tenía 4 ESPNs Tenía toda la fucking Liga Tenía Fox Sports Que pasaban la Champions ¿Para qué tanto ESPN? En ESPN 2 Pasaban los partidos del Barça En ESPN No En ESPN 3 Pasaban los partidos del Barça En ESPN 2 Pasaban los partidos del Madrid Eh En ESPN normal Pasaban la La Premier En Fox Sports Pasaban la Bundesliga Y la Serie A Y la Champions Y la Eurocopa Y la Europa, perdón ¿Y qué más? Por ahí Por ahí chat Por ahí Me acuerdo Porque ESPN 1 Eran los mexicanos ESPN 2 Eran Los colombianos Y ESPN 3 Eran los argentinos Me acuerdo Ahí pasaban la FA Cup Vení a ESPN 3 Chat I know this man fucking team No me acuerdo Por el arma esta Pobrecito Pobrecito La ventana La ventana La ventana, verdad La ventana Echar la ventana ¿Qué es esto? ¿Vis por TikTok Que eres hacker? Ya yo subí videos Santi, ¿puedes ir a ver El video de hoy, ok? Se dividían por comentaristas No, supongo que Cada ESPN Era un canal Y entonces Se lo dieron A cada uno No sé Digo yo I don't know Yo no sé Qué confusión es Me lo pregunte Pero si va a ser Me encanta La visibilidad Que tuve al principio Cuando disparé Mi madre Ventana Me encanta este juego O sea Y eso que le empecé A hacer El prefire De mi existencia Como no Este tipo Me mataba Pero De una No sé Ni qué arma tenía Bueno El punto es que Starplug hemos Bueno El punto es que Yo ni idea Pero en Starplug Están los argentinos O sea Lo han dado Los argentinos Me refiero Si por favor Dame otro arma Que no sea La fucking Rafa Gajeta Ya va Ataque de racismo enemigo Tenga cuidado Pero por qué Ah ya lo vi Streaming sniping puede ser Streaming sniping puede ser Está aquí Está aquí Está aquí Alexi Gracias por ser Prime Para venir al canal Espero que te guste contenido ¿Cómo estamos? 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 Increíble O sea Yo tengo ojos En la espalda Definitivamente Y este man Campeando Super feo Es que me lo tiro Y salió en el minimapa Que estaba por aquí Y yo dije Bueno Este man seguramente Se va a meter Abajo mío A esperar a que pase Su propio racimo Porque si no Lo mata Tiene sentido ¿Cómo no se murió? Se tiene que hacer Para hacer VIP O canjear el VIP O hacer una acción Muy honorable En el chat O canjear el VIP O vamos Esas tres opciones Toma de regreso 100 bits Van a porción Ah, me compro clases ¿Dónde me compro clases? Es la pregunta Ah Eh ¿Será? 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 Bueno, acá te contamos También puedes pedir el combo de Star Plus Más Dine y Ploy Y le tienes dos por un muy buen precio César, ¿Esto qué? ¿Es un AT? O sea ¿Esto qué es un AT? Dine Ploy Tiene que volar en Tino De Star Ploy No, pareciera Pareciera chat Pareciera Sí, César Casi Ya tengo mi clase Vamos a darle Vamos a darle No se encuentra a nadie Por siete minutos Qué más de la niquita para dar ese chat No, no he hecho Ah, y lo viste, ¿no? Voy a Voltar el teléfono Lo viste Estaba aquí Ayúmena aquí arriba ¿Cómo no llego, loco? Qué mentira ¿Esto qué es? Carroñero ¿Qué? ¿Para cuándo otro video de la niquita? Ni idea, loco Yo ya Claro, no Lo que tenía ganas Era de jugar hoy El modo solitario Pero no lo metieron hoy ¡Lo van a meter mañana! Por F*** Primera vez En la existencia de Warzone Una F*** Actualización Jueves Cuando siempre son Bueno, siempre es la temporada del Cielo Miércoles ¿Estás arriba o estás abajo? Estás arriba Hay otro Jesucristo En patines Escopeta de combate Cheto Gracias por ese rey Hay una bola Loco El AM3 Es muy mala Cheto Gracias por ese rey Para bienvenidos a todos los que vienen de parte de Cheto ¿A qué se refiere con el modo solitario? Que iban a meter un modo solitario Mucho mejor hoy Te muerto Rápido Ya va Iban a meter un modo solitario hoy ¿Verdad? En el que el círculo siempre estaba cerrándose Nunca pausaba Cada vez que matabas a una persona Tenías Este Se regeneraba la vida por completo ¿Verdad? O sea que podía ser súper agresivo Y además de todo eso Ya encima Caías con la clase Al principio de la partida Te muerto ¡VENTANA! Así que sí Gracias a ti me muevo muy rico Y en Warzone también Cheto ¡Oh Dios mío! No hay aquí arriba Bueno, sí hay Pero ¿Me tiro? Ya Mañana vicio César, ¿por qué usas? César, 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 César ¿Por qué usas? Lo hice mal Lo hice todo al revés No way Sí te lo hice Lo hice todo al revés Me salió mal Quería cerrar la puerta Y después me teme No al revés Lo hice todo mal El tipo No way, bro El tipo El tipo está aquí Ahora, ¿cuántate con el rojo de eso? Se cerró de una Rapidísimo Estoy muerto ¡Aaah! ¡Me estáis, por favor! ¿Qué te cuenta? Es que mañana un streamer que veo No prende Entonces tengo tiempo para jugar Ah, ok Me disculpo No vean Lo que sí Pero mañana Mañana Te voy a jugar F*** Estoy solitario Chut F***, bro Es que bueno No importa Porque me voy a ir Merecolés Entonces Si meten algo nuevo ¡Oh my God, baby! Lo voy a poder probar ¡Náá! ¡Ná, ná, 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 ná! ¡Viene el reconocimiento! ¡Uh, a ver! ¡Ná, ná, 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 ná! ¿Pero ese movement, chet? ¿Está finessing, man, man? Este tipo me va a matar. Ya me tiró una stun. Yo no quiero nada que ver con esta gente. Imagínate las partidas que podrá sacar en ese modo. O sea, imagínate, o sea, seguramente es lo mejor que le haya pasado a Warzone, ya vas a ver. Y no voy a estar ahí para disfrutarlo en su momento. Si no, fucking 5 días después. Tengo miedo por Gary nivel 10, ¿viste? Tengo miedo. Ok, ya va. ¡Por una vez en la vida que hay un faro! Y me meto en el faro. Increíble, chat. ¿Veis cómo la vida me odia? Mira, en esta casa deben de haber cuatro tipos ya. Me encanta. Vamos a meternos. ¿Quién se acaba de plantar eso ahí? No sé quién lo hizo, pero a alguien hoy está. Tengo un tipo en el techo. ¿Vos te puede creer eso? ¿Vos te puede creer eso? Esto me sí tiene que mover, creo. Me va a terminar matando, ya, joder. Bro, ¿por dónde va? Che, boludo. ¿A dónde te pensás que va, boludo? ¿A dónde te pensás que estás yendo? Yo creo que esto está... Esto está safe. Tengo el tipo de arriba. No, me toqué la bola. Y yo no voy a estar en zona. Y él sí. Porque está en el techo. Y la voy a choquear. Dicenme que estoy en zona. Te amo, besita. Nueva zona segura. No perdamos terreno. Adelante. Tengo la tuya. Dios mío, me asusté. GG. Ay, mi madre. Le partí la mugre. Le tuve que dar como 8 balas más. GG. Chat, GG. Muy buena partida en solitario. Me gustó, chat, me gustó. Me asustó al final. Pero me gustó, chat, me gustó. Me gustó, chat, me gustó. Me gustó, chat, me gustó. ¿Cómo tienes esa arma? ¿Cómo tengo cuál arma? Te salvaste por ese cachito que quedó en zona. Definitivamente. El tipo también se podía quedar arriba. Pero pensó que no. Me imagino que no tenía máscara. Entonces, claro, el tipo no se quería arriesgar a que... A toser, si me entiendes. Esa es la cosa. Otra de solitario, vamos a darle. ¿Cómo apuntas? Buena pregunta. R1, R1. ¿Cuántas wins tienes? Es verdad, yo no puedo ver cuántas wins tengo en total, ¿no? Oh, shit. Lleva, si puedes hacer el de... Ya va. Cómo pensamos, cómo caminas, cómo respiras, cómo chateas, cómo existimos. Qué estico. Hola. Está Borracca jugando a Barcelona, ¿verdad? Co-Tracker, sí, ¿verdad? Puede ser... Pero quiero ver cuántas wins tengo en REVL. Otra carta, dame. Y una pitola para poder alcanzarte. Estadística, nuevas temporadas, tres del que esto, dos con cincuenta y ocho de KD. Oh my god, baby girl. Amazing. Amazing, bro. No están las partidas de hoy. Los servidores de Activision están fallando. Ah, ok. Ah, ok. 1 con 18, 1 con 18. Mis lobbies son todas de 1. Todas de 1, chat. Cuando me saco el rabo, partida de 1 de KD. Cuando no me lo saco, partida de 1 de KD. Mirá, 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 mirá. Para que después digáis. Para que después andéis hablando. Para que después andéis hablando. 1.14 de KD. 17 kills. 1.08... Increíble este men como juega. Resurgencia, no puedo. Supongo que porque están fallando. Nah, nah, nah,usive. 10.000 views mi perfil. 10.000. Tan sospechosos están de mí. Tan sos soy yo. No me podéis dejar huir. Tan sos soy yo. 10.000 views al perfil 10.000 10.000 Ok, ok, ok ¿Los gringos picados? ¿Puede ser, pa? ¿Qué es eso? Estadística No quiera hackers Por cierto, no subí el video ese a YouTube Por si acaso lo quieren grabar O bueno, si no saben, me acusaron de ser hacker otra vez Entonces Bastante gola, verdad No tengo preguntas, pero tampoco dudas No tengo las pruebas, pero tampoco tengo dudas Alright ¿Un video de TikTok fue que vi? Sí, 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 yo también Ahí también Ahí también lo ve Fran, sí, gracias por ver 5 bits ¿Cómo no hay nadie? Y yo estoy muerto Estoy lista Y yo estoy muerto Es que ahí sí que no sabe lo que hacer Mi madre Recargo Se ha metido para arriba Fuck Fuck No, me di una bala No, me di una bala Es sub Ah, no caiga Yo otra vez aquí Por el amor de suscritos No Yo otra vez el sub Y que mames esa casa Vámonos Sub, por favor, si estáis viendo esto no me mate No, no me vengas a streamer nada Juega tu partida Please bro, please, please, baby girl, please Buen comienzo de partida, viste Bastante tarrambólica Necesito más placa Loco No me da la placa Yo sabía en el momento en lo que Fallé una bala y ahí estoy muerto También es que tenía dos placas solamente Estaba a nada de tener dinero Para la clase chat A nada, a nada, a nada ¿Qué es eso? What the fuck 40 clausers What the fuck Y traspasó la puerta ¿Qué tal, peguardo? Soldado enemigo cerca Y es el sub otra vez ¿Pueden parar por favor? Se los agradecería bastante Y en el momento en el que baja estoy muerto Soldado enemigo cerca No sé ni de dónde está Pero estaba una bala Pero estaba una bala Oye, bye Oh, shit Y yo, ¿por qué la mira se me está Talentizando? ¿Qué es esta clase? No sé No te quería agarrar Ok Ok, tampoco es una clase tan mala O sea Suicenio P40 Está tan mal ¿Dónde puedo ver las notas del parche? Pro ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde está este man, Dios? Ahí está este man ¿Pero por qué todo el mundo me está buscando? No entiendo nada Estoy muerto No entiendo nada Estoy muerto I am not understanding anything I need help ¿Será lobby? ¿Qué streamer sniper? ¿Vos qué crees? ¿Vos qué crees? Increíble O sea Cero sentido tiene esto Ahí veo Gol de los che Che, boludo Gol de quién? Gol de, gol de Gol de, el Messi o... Costos ajustados en las estaciones de suministros Si había una persona No estoy drogado Si la vi Si había alguien Las palabras baneadas de Doctor Strange ¿Cuándo las quitamos? Eh, las pude quitar ahorita Ya las pude quitar Lautaro Comparse de Messi God amigo God Loco Ajá ¿Y ahora qué hago? Voy a ir a buscar mi clase Pero No sé que me mataron Ah, me mataron en esta casa Verdad Cuidado Cuidado Actu6 El resurgimiento ya no será posible Bueno Bueno vamos a ir ¿ya agregaron modo? no, no lo agregaron Es mañana loco, es mañana Una falta de respeto Y pena total, pero es mañana 13 kills Me estoy viviendo loco En verdad está muy complicado Echar a recuperar esta partida No tengo armas, no tengo dinero Ya no puedo volver a caer en mis clases Lo único que me puede salvar es la Bullfrog De aquí Por favor Dioses de Warzone, yo se los imploro We back baby, we back We back in the ship, man, we back Automata Bullfrog Que más caray No necesito de maná Ah, una bala está el pibardo Dejame agarrar la placa Dejame agarrar Porque si, porque se ponen muy intensos Ok Puede haber un tipo arriba Solo quedan cinco Yo te lo dejo Yo te lo dejo Yo te lo dejo Pero sí, veí que hay un tipo arriba Pero sí, veí que hay un tipo arriba mío Ok, ya Ahora no sé Ah, hice mucho ruido con eso Hice mucho ruido con eso César César No, yo tampoco lo reconozco Pero Dios mío, ese ángulo O sea El más incómodo imposible Nunca había existido un ángulo más incómodo que ese Es que quería agarrarla antes de que se tuviese que mover Pero igual le daba el ángulo Era el último No, faltaba otro Faltaban tres Chad, habían salido tres arriba Por eso me moví Si hubiese quedado él solo Yo lo hubiese aguantado y ya está Pero quedaban Quedaban tres Entonces yo dije Salgo Está con el otro tipo de la izquierda Pero no No, no, no No importa Loco, quedé muy picado Quedaba uno Yo vi La última vez que vi arriba a la derecha Que no había matado a nadie Salía tres Salían tres Sí, salían tres Desde que mataste el otro No Cuando yo maté al otro Salían tres Hubiese quedado ahí Si el tipo se tenía que mover Yo también No, pero Pero el tipo más Porque tenía que estar arriba Entonces se tenía que tirar Para alguna parte ¿Sí me entendés? Quedaban dos Quedaban dos A lo mejor el tipo me mató Y remató al otro Y ya está O sea, tú y el otro No, si quedan tres Quedo yo Y dos más Volteo el teléfono Es que lo volteé también Porque me estaba queriendo el editor Durante la partida Me refiero Pero es que en verdad En esta partida No utilicé la M3 Así que ¿Con qué andas jugando Con la M3? Estoy jugando con la M3 Y este ¿Este Aimbot, bro? Salen ahí Que esto ¿Jugarías con la Strikers Solo porque yo digo? No No, para no No funciona así la cosa Entre más me crece Perdón Chat Lo tenía que hacer Me faltan 9k de mensajes Para llegar a los 100k ¿Qué me llegaron cuando llegue? Un abrazo psicológico Un abrazo psicológico Los dos son de Venezuela Menos mal Que no me tocaron en la lobby Pero del otro equipo Espero que no Hagan exterminar Imagínate Para la gente de Venezuela Que diga Que esto es youtuber De Warzone Y es venezolano Yo nunca tuve Un youtuber venezolano De codo De nada Venezuela De nada Nunca había un Oh my god Pero mira los videos De tal venezolano No No había No había No existía No existe No existe No existe De nada Venezuela De Colombia Para el mundo Compramos clases Bebecita Yo se ríe de eso Me refiero De Warzone O de One O de Kot Porque todos los que habían De Kot Eran en español Chat Te lo juro Que no puedo Decirte Un youtuber De la época Dorada De Kot Latinoamericano Te lo prometo Por mi vida Que no puedo A lo mejor Si me lo decís Ahorita Yo te digo Oh Cheel Si Pero ahorita No se me ocurre Nadie Bro Get some bitches No se me Este me Se está plaqueando Arriba a la derecha Chat De la época Dorada De Kot Black Ops 3 Avan Warfare Latinoamericano ¿Cómo me decís? Yo te digo Oh my god Pero te lo juro Que por más que piense No me acuerdo O sea Así Así You get Witch Pero esos son zombies Es una multi Y yo te muerto Y yo te muerto Hey resist Inexistente Soghi Soghi Si Soghi You are right Willyrex es panameño Willyrex es panameño Willyrex es panameño Willyrex es panameño Creo que hay un tipo aquí abajo Yo siento comprarme placas Fuck Ah mi Ok Bueno jugo Soghi Soghi Boliviano Es que ponete a pensar Willyrex Stax Gref Soghi Soghi Synapse Alfa Niper Agustin Giorgio Pero que había un tipo que tenía un nombre con K, no me acuerdo, también español, o sea... ¿Todo sos español? ¿No? Sí, todo sos español. Van a rematarte por favor para saber dónde está tu equipo. Ok. Hay un tipo aquí abajo 100%. Estoy muerto. 31 de balas no me dan. 31 de balas no me dan. ¡Ay no! ¡Rápido! ¡Fuck! ¡Me lo hice loco! ¡No tienes self! ¡Fuck! ¡Baby! ¡Qué destrozo! ¡Qué desastre! No tenía balas. ¿Era ese tiro o ese tiro? Creo que ya lo que me caí. Salió bien, pero de milagro. O sea, porque Jesucristo quiso que saliera bien. Si no, ahí era. Ahí se quedaba. Es que no tiene más balas. O el tiro con el car o un arrojadizo. Y creo que no tiene arrojadizo tampoco. Creo que estaba cayendo alguien por detrás mío, pero no importa. Godshot. Sí, es que me asusté y di el tiro y después acuchillé. Mis tiros a veces se ven muy raros, pero es por eso. Porque acuchillo, entonces como que... Pero es porque me da miedo, chata. Es porque me da miedo. Un streame de COD es el Dead. Ya, pero él no. Que yo sepa, él no streameaba o subía COD en ese momento. Ya te estoy diciendo en ese momento. Ahorita no. Ahorita hay cuatro mil. Y me alegro. Pero en ese momento... No. Y no me puedo acordar de uno. Tú dices que en la época era de COD había youtubers latinos. Ahora es la época de los streams de mi país es el mejor streamer de... El mejor streamer es un abuelo. No entendí nada, pero bueno. Flex, claro, porque flex es argentino. Corta. No.. ¿Qué es lo que me gané? No. ¿Para que me lo tiro? No me vas a matar. No me vas a matar. Me caiga. Chas de zombies Creo que todos los de zombies eran latinos En zombies si Jugurwicho, Vesk Jadex Si me acuerdo chas si me acuerdo I remember bro I remember I remember Era clave eso No No te mueves la majera No te la quites Que me acaba de hacer este men Que rotada del demonio Me acaba de hacer este men Los refuerzos están en cadáver Contrato incumplido Bro, what? Objetivo de los hombres amargados A matar Hello Ok Me lo hice No se que me hice Pero no me lo hice El resurgimiento ya no estará disponible Mantente alerta UAV enemigo activo Tengo un tipo arriba creo Tiro el cable No creo Estoy muerto Ahí viene el gas No queda nadie más en pie soldado Sobrevive hasta el redespliegue Compa por favor revivítelo Suplico Uno de tus aliados Volvió al juez Me tiene de la mira Mierda Estoy lista Ok Oh shit Lo viste no? Arribita en el techito What the fuck? La droga O sea la droga La droga La droga Los Snoop Dogg Los drogaditos Necesito placas Así que voy a hacer algo Qué bien No Después de esa jugada No No Después de esa jugada De 40 mil El 500 de IQ No 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 Una kill Y Tres kills Ahora solo quedan 10 Ahora solo quedan 10 Ahora solo quedan 10 Ahora solo quedan 10 Dejaban menos de 10 aún en el Porque me haces eso ¿Por qué te haces eso? Dos zules de una vez Calmate Eddie Gracias por esos dos meses de Prime Para venir a otro canal Espero que te haya gustado el contenido Hola que esto Cómo estamos Fana todo bien Y Batiflex Gracias por esos tres meses de Prime Bienvenidos a otro canal Juga y Mocha Mentira que Félix está... No fucking way, bro. No fucking way, bro. Félix me acaba de mandar su ubicación. Está en Miami. What the fuck? Nah, pero ya me había dicho. Lo que pasa es que se me olvidó. Me dije que no, voy a estar en el aeropuerto de escala como por dos horas. Y yo, ah ok, pero eso me lo dijo hace como dos semanas que hablé. Se me olvidó por completo. Y me dije que where you at? El aeropuerto me queda una hora. Una cosa así. Doxealo, lo doxeo. Echalo doxeo. ¿Qué significa stream snipe o algo así? Stream snipe significa que una persona busca la partida al mismo tiempo que tú, viendo tu directo. Y viendo tu directo, al estar manejando la partida que tú, te busca y te mata. Eso es stream snipe. Eh, todo yidani, gracias por ser prime. Bienvenido al canal, espero que te guste el contenido. Pana, ¿cómo estamos? No serías capaz de ir una sola hora para ir a ver en persona a un amigo. Estoy indirecto Guillermo, estoy indirecto. Si me hubiese acordado yo lo hubiese hecho. 100%. Tipo, uno hubiese hecho directo hasta ahora, lo hubiese hecho directo más tarde. Hubiese sido para el aeropuerto. Hubiese recibido. Hubiese sido aquí, hubiese sido acá. Ah no, eso es arena argentina. Eh... Al agua sí. Yo fui aldeo. No sé, porque me hico. Eh... Y después, no sé. Me tomo una foto. Dios te venido. Soy tu fan. Y me voy. Estoy muerto. Qué bueno. Qué bueno. No sé. Y RL en el aeropuerto. Ya esta conversación la tuvimos cuando Felix me dijo esto en directo también. Él me dijo, y qué. No, voy a estar en... Voy a estar en Miami por dos horas. Pero lo dijo en directo. Y todo el chat, y qué. ¡Oh! 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 Y yo, bueno. Y yo, bueno. ¿Qué es lo que está pasando? Que buenas armas de una Ah, me tengo que acordar que estoy en duo Eso es por no caer en tu casa Trate de caer en mi casa y después dije Nah, bro No quiero que te haya más Ok, a alguien lo están fusilando a balas Cuando suena así es que le está impactando las balas a la gente Ok, para que sepa Ya, que no tengo placa Dinero Ok, ya te vamos a comprar la clase Pero el compañero está un poco lejos Inhibidor de radar enemigo detectado en el área Inhibidor Vamos con el compa Compa, no te me dejas morir 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 I'm coming, bro I'm coming, I'm coming, I'm coming, I'm coming Compa, no te me dejas morir Compa, no te me dejas morir te marque por donde vienes la gente es muy clara loco la gente es muy predecible es increíble es increíble es increíble es que eso era lo que hubiese hecho yo yo me hubiese tirado abajo de nuevo eh compa podemos comprar clases si vos queres irnos si quieres bro ahi esta el dinero ahi esta la tienda no agarraste el dinero ok compraste clases gracias muchas gracias bro agarramos M3 otra vez vamos a ver creo que puede ser esta la ultima partida con la M3 dependiendo de si sale bien o si sale mal cuanto a kills y tal con M3 ahora compro UIV y no tenemos dinero para comprar UIV ajá vamonos a mi casita que ahi hay gente de sobra ok falle demasiadas balas el compa este cuanta tiene una kill ok ok bueno la kill que se hizo abajo tienes el caer heroico si supieras que no no me lo he comprado y no creo que me lo vaya a comprar es que con el atómico no es necesario osea porque en verdad las skins de vanguard no es por nada no yo te quiero mucho pero no son una cosa que hay del otro mundo asi que para mi no me vale la pena gastar el dinero ademas de que yo no hice el caer jamas en la vida que buen angulo que tenias cuanta gente hay aqui que mentira que no es de aqui que mentira que no es de aqui que es que en que idioma esta esta lobby que idioma esta esta lobby eso no eso jamas se hace jamas hace eso jamas no compa no suba ahi compa no suba ahi compa no suba ahi por mas que yo le pido y le imploro a este juego que se suba por ahi jamas se sube pero por la derecha si m13 con serpenteante 60 balas para matar y rematar a un tipo dios me lo bendiga pensaba que estaba solo este men por eso chad es que no vas juntos cuando juegas revirt por eso es que no vais juntos por eso pa que sepais te tengo una pregunta me compre muy well for the play me lo instalé pero me dice que lo tengo que comprar y me costó 70 tablas tengo miedo como asi bro cerraste el juego y lo voy a instabrir a mi me pasaba mucho lo que pasa es que depende de como lo compre o bueno de donde lo compraste porque si lo compraste en otra cuenta por ejemplo porque por ejemplo te explico te explico te explico yo tenia el modern warfare comprado en la cuenta de un amigo ok escucha esto ehh entonces mi amigo me prestaba su cuenta la active como principal y podia jugar pero despues vino y me la desactivo como principal y para yo poder jugar modern warfare tenia que meterme en el juego desde su cuenta y despues cerrar sesion con la cuenta y meterme en mi cuenta sin salirme del juego asi si me metia desde mi cuenta normal salio solamente warzone y modern warfare me sabia que lo tenia que comprar si si me entiendes 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 ehh no guillermo no porque yo le compro el plus a mi hermano bueno acuantate en el plus cuidado de nada no guillermo no no guillermo no ya no se porque me duelen las piernas ey ayer hice un oh arroba o no guillermo no si ensueve no guillermo no no guillermo no Cómo hace Ah, ya te entendí Bueno, está raro Reinicia el juego, reinicia el play Reinicia licencias Eso es lo que tenés que hacer Te metí en el play y reinicia licencias Busca cómo reiniciar licencias de De la Playstation 2 Ahí te sale Ok No Play 2 dijo, sí, de Play 2 Nice Compramos clase o no compramos clase Toma Pudecita Restaurar licencias Eso What the fuck el mapa Come back Ah, ok Sí, sí, las compro Nice Ok Vamos que último directo Esclamación viaje, pan, ahí te sale todo Buenísima Estamos haciendo muchos Team Wipes Tengo miedo Loco, no me quiere tirar así Se va a Facebook Sí Lo adivinaste Me tira un Synapse Voy a hacer ya el truñito Me sigues persiguiendo Me sigues persiguiendo El tipo ¿Qué tipo de IMAGINAR? Ah, ok Última con la M13 En trío Y después A lo mejor Maybe Caldera Resurrimiento Perro de casa Un perro de casa El picao le decía Es que yo no le hice nada Ya se Va de Twitch No No, chando Aunque En verdad lo que es un Synapse Tiene sentido Y es algo que yo haría también Bueno, no lo haría así Sino que Porque no sé cómo afecta a Twitch En no tener el En tener el partner Y después no tenerlo Pero Yo tengo ganas de que no haya exclusividad con Twitch Para Poder hacer directos importantes en YouTube Tipo Un directico Evento Tal No mapa de Rebirth Por ejemplo Cuando la utilización está El Rebirth reforzado O Nueva temporada O tal Por Dios En YouTube Chat God Que habláis En Espera No No se puede Porque lo que pasa es que Si yo hago directo con YouTube Yo tengo un Contrato de exclusividad ¿Verdad? Entonces yo no puedo hacer directo Con esta plataforma O sea puedo hacer directo Con TikTok Con Live Pero No tengo lo de Para poder hacerlo Bien Desde la captura Pues Entonces no lo hago Pero Si no hay exclusividad A lo mejor Si me tiro un directico Así exclusivo En YouTube Ferran flow Que vas a Ya ese tema Está viejo Ya Te tardaste media hora En responder Resurgimiento Muy bien soldado Marca un punto de descenso Para tu equipo Vamos a la zona segura El gas está acercando ¿Crees que si lo hicieras en YouTube Lo vería más gente O por qué lo dices Claro O sea Imaginate Le puedes mandar un salido Estoy muertísimo Estoy muertísimo Porque en YouTube Hay mucha más gente O sea Aquí tengo Tengo un tipo atrás también Aquí tengo como 300 seguidores ¿Verdad? Pero en YouTube Tengo más Además de que no es lo mismo Decir esto Estoy directo en Twitch Que decir eso Directo en YouTube Literalmente Se meten a mi canal No se salen de la aplicación Y lo pueden ver Si me entiendes Cambia mucho La cosa En YouTube rompe Su récord de Twitch 100% Lo rompo en el primer stream Si es un evento bueno Pues de Warzone Sigo un evento bueno De Warzone Y lo agarro como primer stream De YouTube Me vuelvo loco Bueno me gustaría pensar Néstor Vengo recién llegando ¿A dónde te vas? Son muchos días Sin directos ¿Así tratas a tus seguidores? Si Si los trato Porque me tratan Como su esclavo Así los trato Gracias militar Gracias militar y Roger Por esos 15 bits Pero vas a tener videos En todos los canales Vas a tener videos Todos los días en Kesto Vas a tener videos Todos los días en Kesto Shorts Vas a tener videos Todos los días en Kesto Bots Vas a tener videos Todos los días en Kesto Bots Pero vas a tener videos en Kesto Live También Así que no te quejes 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 Pero si eres No te tratamos Como así no entendí El alfombra Me asusto Yo no estoy en solitario ¿Qué es este modo Loco? Pásame morir una vez Vas a tener Kesto Live Me metí en tríos Estoy solo ¿Tú editas o tienes un editor? Eh Tengo dos editores Me metí en tríos Y yo estoy solo Que esto descubría un fake Que se hace llamar Que estoy con YouTube Y resuelto directo Soy yo Gano Johnny God God ¿Cuántos millones ganas Para pagar a dos editores? Millones Chat Tener dos editores No significa pagarle A los dos editores Ahora me vas a decir Wow 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 Pero me refiero Eh No es como que Edita un video Un tipo Y se lo pago a los dos O sea Si un tipo edita un video Yo se lo pago a él Y si un tipo Edita otro video Yo se lo pago al otro No le estoy pagando A los dos editores Por editar Si no editan Si me entiendes Millones Tampoco O sea Tengo un editor Un editor Lo que pasa es que Cuando un editor no está Le digo al otro Y ya está Tengo dos editores Tengo dos editores Tener 20 mods No significa pagarle 20 mods Exactamente That's what I'm saying bro That's what I'm saying That's what I'm saying Y por qué no tienes 10 editores Entonces Porque con dos sobra Con dos está bien Hay veces que con dos no basta Porque a lo mejor uno Hay fiestas en España Los dos son españoles Los perdí a los dos Y es como que Pero tengo otro editor Que es el de Kesto Live Que a veces A veces Edita un video del canal de Kesto A veces Mínimo les paga Claro que les pago Obviamente No te voy a decir Cuanto les pago Porque Estaría liqueando El sueldo de ellos Y yo no sé Si ellos quieren Que yo liquee su sueldo Si me entiendes Eso no es Eso ahí No tengo nada que ver yo Ahí está Ahí no tengo nada que ver yo Ya lo hice antes Y nada Más de paso Me sale que lo tengo que Instalado Pero me toro juego Y sale en el menú Que lo tengo que No sé entonces I don't know bro My bad Ni idea De cómo solucionarte De eso entonces Te conocí en TikTok Y decidí venir a tu Twitch Oh shit Bienvenido Presiga Bienvenido Raro Que vengáis de TikTok Pero bienvenido ¿Qué? Mi detalle Roger Gracias por sus 15 bits Solo le paga a Guillermo A Guillermo No Estuviste en el partido De Ibai Claro Sí De hecho Jugué por un minuto Jugué por un minuto Y agarré el primer avión Que había de España Para acá Y me vino otra Y ya Termino la diversión Preparémonos para el despliegue Guille sería el último Que le pague Fuck No fuck Le puedo pagar A todos los mods Le puedo pagar Hasta a A Sebas Torres Le pago hasta A Sebas Torres Y después le pago a Guillermo Ya se quedó quieto el micrófono Nice Twitch me hizo una buena recomendación Que te gusta el canal Te recomendó Twitch O sea Abajo del canal recomendado God 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 Bienvenido o para Espero que te guste el contenido Ok chat Le he quedado vivo Solitario Solitario No Trio What the fuck M13 Se viene Ya se murió uno Ya lo remataron Eh Ok Dinerido Paga los VIPs Ajá Ok equipo Los veo un poco atrasados Ya yo tengo 6 mil Y ustedes O sea Donde están Mis compadres No los veo Donde está Que no te veo Oh Compró clase Yo que lo vi crecer Damn bro Damn bro Ve Uno no se puede confiar Ni de su sombra Guillermo No se puede confiar Ni de su sombra No me dejaba agarrarla Chat Tengo unas ganas de Oh shit No se si se escucho Oh shit Oh shit No se si se escucho Perdón chat Me disculpo No era mi intención Perdón No sabía que se iba a escuchar tanto Perdón No se escucho No se escucho No se escucho Chat No se escucho No se escucho ¿Cuál es el máximo dinero Que podes conseguir en Warzone? Si superas que ni idea Voy a suponer que un millón Hasta ahí ¿No? Tengo que intentar resistir Hasta acá huele bro Damn Me encanta como se mueren todos mis compañeros No te caigas ahí Estoy muerto Ahora si se acabó la partida ¿O no? O no Ah Oh si Bro Imposible ¿Para dónde estáis mirando? La de la puerta God Amigo God Echate perfumito Perdón 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 Super botardo El pibardo O sea Imposible Que yo le haya hecho eso ¿Cómo lo haces Para que no se vean Palancasos? ¿Cómo le haces Para que no se vean Palancasos? Bro ¿Pero por qué te tirai? ¿Por qué estás fallando bro? Puedo comprar otra clase Pero no voy a comprar otra clase Oh I know bro But you didn't have to remind me of that No me tenía que recordar Que yo soy un virgen Come on man Eso va para el ticto Que así en inglés Para ver qué tal A ver qué tal A ver qué tal Y el bebé ¿Por qué rapón y hace? Y el otro tipo Y que Le diste cringe Le di cringe Le di cringe Al compa Le di cringe Otimene Tío caga la auto A lo mejor tan cerca Puede ser Me la pego No, no me la pego No, no me la pego Sí me la pego Me insultó pensando que me había matado Pero no mi compadre Me mandas un saludo Me llamo David Nice Claro que sí David un saludo No vi ni quien donó Pero gracias por esos 15 bits Rhino manco Rhino manco Rhino Rhino Es que es Y Entonces lo voy a poner en inglés Rhino El compañero tiene su loadout Si no me equivoco Al final no se lo compré Ok, ya va Soy de equipo diferente Me salió mala jugada Pensaba que solamente era uno Si era uno lo hacía El de atrás Fue el que Fue el que me la lió chaval Madre mía Casi me la hago Castellano me lee No es humilde Procede a ser barron Ok Compa Oh my god Sabes que me voy a poner esa skin ¿Cómo se llama esa skin chat? Esa skin me gusta mucho Me acuerdo cuando salió con Cold War Bueno con Cold War no Cuando estaba Cold War Que recuerdo chat RAPIDOOOOO ¿Qué es esto? Ya pa' qué Marqué nuestro punto ¿Qué es eso? Vamos a comprar Munición Caja de municiones Pero no Enemigo entrando en el área Pigo estoy muerto Bro get some bitches please O sea Y se acabó la partida Nah ahí está Ya Hasta ahí Es que la M13 loca A veces mata A veces no Es cuando se le pegue la gana En verdad Yo no entiendo Este arma Eh Ok ¿Qué puedo usar ahora? Bueno ¿Qué puedo usar ahora no? Yo no hice esa pregunta Yo tengo una clase De la UGR Que voy a utilizar La UGR O la uso sin mira La voy a usar sin mira La voy a usar sin mira Y con el CAR No con el Swiss No con el AK50 Ajá Vamos a ver ¿Has sacado este gameplay? Yo creo que Sí O sea Me saqué una win Con la M13 Una partida buena también Y esta también Partida fue buena Me hice varias kills Con la M13 De cerca y de leo Eh ¿Cómo es la clase De la AKF4? AKF4 Sí El operador ¿Cuál es el operador ese De esta aquí? ¿Quién es este? What the fuck No sé Me lo puse ¿Vas a sufrir con esa mira tan fea? No, no O sea La voy a ver en la prelobi Si no me gusta Le pongo la mira Y ya está Y si pide Si chate Y si pide En verdad Me hice el polo Increíble Porque ahí esa señora Baje y después Era la segunda clase O sea que ola Ajá Para ver ¿Bero? No lo llamaría yo Sufrir Porque no es una mira mala Pero tremenda velocidad De bala Mi compadre ¿Hola? ¿Qué? ¿Cheater? Poco asco Bueno, sí O sea, es mejor obviamente esto ¿No? Pero ¿Verdad que esto tiene tremendo move? Se me había olvidado La mira normal de ese arma es nefasta Ya, me imagino que cambia con el cargador Con el cañón ¿Verdad? La UGR con lo de la vida Ya no es tan got No sé, es que yo no lo he probado Eso fue hecho Porque el tipo me dio un tiro Si o no Y está bug ¿Cómo que está bug? No te entiendo No te entiendo Fuck Casi se lo hago La animación del sprint táctico No se hace No se hace Dead game Dead game ¿Qué piensas de lo que dijo Flex Sobre el nivel en Sudamérica? Este man está viviendo En julio del 2021 ¡Empendacular! ¡Empendacular! Nice Nice Yo ya lo dije Desde que Flex dijo eso Se me cayó un ídolo Y lo odio Para todo el mundo ¡Flex! ¿Viste lo que dijo que esto sobre ti? Oh my god Si viste lo que dijo que esto sobre ti Te odia Con razón no juegas con él Oh my god bro No fucking way bro Ya pero lo que dijo Soki delata Pues también está viviendo en 2021 ¿Eso fue en 2021? ¿Eso fue este año? Ah no eso fue con lo de Vanguard Ah no si fue en 2021 Si si fue en 2021 La verdad La verdad La verdad La verdad O sea Es que Rebirth es puro inhibidor Yo te tiro un inhibidor Vamos a meter ahí uno Nos tiramos inhibidores entre sí Y salimos vivos ¡Ah! que no hay tienda. Ah bueno, ya está vendido. Me va a disparar ese men. Me encanta ver donde hay tienda, porque no puedo. Qué asco, loco, qué asco. Sí, pero qué opinas del nuevo Vanguard. Sí, pero qué opinas de la materia oscura del Atómico. Ok, esto te lo vas a sacar. Loco, ¿Otro? Dios mío. Bro, come on, man. Come on, man, come on. Ya va, es que me llevo un correo. Ya va, ¿qué? ¿What? Oh, shit. Le cuesta. No está buggeado. Bueno, sí está buggeado. Si te vean o no han arreglado la UGR, vos crees que van a arreglar la H4 Blitz en un poquito. Yo digo que así se va a quedar. Te van a secuestrar, sí, no, que lo van a secuestrar. Lo que se mueve muy rápido. ¿Cómo me mata? Es que claro. Si trato de entrar por la puerta siete veces seguía y no sube, claro que me va a escuchar el pibardo. O sea, buena arma, muy buena arma. Yo voy a volver para allá y me lo voy a, me lo van a fusilar, ya va a ver. Está bien. Perdimos a la última, pero volveremos más fuerte en la próxima. Ok. Está bien. Para hablar, no, no, para nada. ¿Qué es esto, bro? Ah. Eh. Ya va. Que leíte, no me envío algo. Ay, no sé escribir, güey, bro. A mí, ya. ¿Qué opinas del meta de los palos con escudo? Se vino. Es operador. No, ni idea de quién es el pibardo, pero yo no quiero esta skin. Yo quiero es, bro, no. Tampoco. ¿Cuál es? ¿Quién es esta tipa, dios? Este, man. ¿Quién es él? ¿Quién es el pibardo? ¿Quién es el pibardo? ¿Cuándo y dónde? No me acuerdo ni la mitad de las skins que salieron en Warzone, o sea, increíble. Es que hay mucha chat, hay mucha, hay mucha, hay mucha. ¿Si oíste del posible Battle Royale de Scott? Sí, chat, sí. Supuestamente sabéis qué podías hacer si te metís en guerra terrestre, ¿verdad? Y te metís como en Downtown. Podís glitchear afuera del mapa y podís ver todo el otro mapa. Hay un aeropuerto, chat. ¿Vos te podés creer eso? ¿Clear? ¿Vos te podés creer eso, chat? ¿Vos te podés creer eso? Pero va a ser gratis. ¿Supuestamente? La primera vez que yo vi el mapa de Warzone fue así. Puras texturas, que la mayoría ni siquiera estaban cargadas. Super pixelado, todo. En modo espectador. Un aeropuerto, seguro es la zona más segura del mapa. Seguramente. Loco, sí, sí, sí. Soki dijo que iba a haber un sistema de bancos, que el dinero que ganabas en la partida lo podías guardar en cajeros. Y si no mueres, te lo duplican y puedes comprar skins. Bro, 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 bro. ¿Sabéis qué dijeron? Que va a haber como que una prisión, ¿verdad? Que si te matan, podés jugar un 1 vs 1 y le podés tirar piedras a la gente que está jugando. Y los podés matar, les podés hacer daño. Y si ganáis, volvés a aparecer en el mapa. Y supuestamente, con el dinero ese que dijiste, ¿verdad? Podés apostar y si ganáis, te duplican el dinero. What the fuck? O sea, what? Increíble. O sea. Increíble. ¿Cómo? Exacto, Chad. What the fuck? What the fuck que me te lanzó a mis acotas. El Mario Chichón. Gracias por esos 9 meses de nivel 1, pana. Bienvenido a otro canal. Espero que te siga gustando el contenido, pana. Para ver. Que esto, mandale un saludo a mi equipo de fútbol de la Liga Gay que quedamos campeones de esta temporada. Un saludo a los biverdos, campeones de la season. God. Pero no me dijiste el nombre del equipo. ¿Sabes qué sería mejor? Un mapa más pequeño y si te matan que renazcas. Renazcas. Es una palabra un poco rara, ¿no? Revivir, mejor. Renazcas. Esa es la que viene. Que raro, ¿no? Perra, me tenías que dar la bala. O sea, me tenías que dar la bala. Renazcas de renacer. No lo había pensado así. Tiene sentido. Loco, y las placas. ¡Loco, y las placas! Según abrirán estadio. ¿Qué estadio? ¿Qué estadio? No sé. En la filtración no había nada de ningún estadio, que yo sepa. Me encanta este juego. Vamos a jugar calder. Sí, chat, sí lo vi. Caldera, resurgimiento. I don't know. Ya va. Sabes que vamos a jugar caldera, ¿verdad? Con esta clase. Caldera, resurgimiento. Con esta clase. Según que caerá una bomba, habrán zombies y por eso nos tendremos que ir a la luna. ¿A la luna? What the fuck? Imposible. Imposible, bro. Imposible. Está bonito, mira. Arreglé el micrófonito. Lo que pasa es que antes lo que hacía era echar esto para abajo y tener el micrófono así. Pero claro, lo subí todo para arriba y lo moví y ahí está perfecto. Está perfecto. Hola, que esto. ¿Cómo está usted en este hermoso día? Todo bien, Santiago. Y vos, gracias por su bendice de bits. Espero que bien, mi compadre. Bro, onda. Te lloran los ojos. Me lloran los ojos porque estoy bostezando. Pero sí. O sea, yo en verdad, la mayoría del tiempo tengo los ojos llorosos ahorita. No es por nada. Lo que pasa es que a veces se me ponen muy llorosos. Tipo, chato y cansado. Son las 11 de la mañana. Acabo de despertar. Entonces estoy ahí. Te bostezada. Y se me ponen súper llorosos. O sea, se me llenan de lágrimas y yo... ¿Fumo, bro? ¿Fumo? ¿Para cuándo juegas Warzone? Ni idea, loco. Ni idea cuando juegas Warzone. Juega Valorant. ¿Qué es? Chate, estamos en marzo de 2020. ¿No existe Valorant todavía? ¿Oye seguiste Valorant? Sí existe Valorant. Sí existe Valorant. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, verdad. Sí existe. ¿Para cuándo el juego esto? ¿Qué es? PN. PNP. Ya estaba pensando en comprarme un monitor de 144. De 240, perdón. Porque mi monitor supuestamente es de 144. Pero cuando yo me meto al juego, mira lo que dices. Actualización de pantalla 120. O sea, me medio estafaron. En verdad es 120, no 144. ¿Para qué? No sé. Porque voy a 160 FPS. Y en Rebirth a lo mejor lo noto porque a veces voy a 180, 170. Y si a tu 70 me vas a disculpar, pero es más que 120. No es por nada. Mándame un monitor de 144 a mí. Justo estoy buscando uno. Guillermo, ¿para qué? Para conectarlo al Play 5 y jugar a 60 FPS en Warzone. Fumo. Fumo. Tienes que poner pantalla completa. Es en todos los juegos. Incluso en el menú. Tipo en el menú de NVIDIA donde ve el monitor me sale 120. Una vez que yo lo puse 144. Una configuración ahí. Pero al otro día se puso 120. Entonces yo supongo que yo no lo puedo aguantar. Ah, no. No me acuerdo. Pero cuando se pasan los FPS no baja el rendimiento. El rendimiento es el rendimiento del juego. Y ya está. ¿Para cuándo le das 500 dólares a tus seguidores para que te compren lo que quieran? Nunca lo has hecho y parece original la idea. En verdad sí, ¿viste? Sí parece buena idea. A esta hora es cuando yo hago así, ¿verdad? Y saco la Pepsi. Pero ya no hay. Ya no hay, ya no hay. ¿Para cuándo le doy 500 dólares a cada mod? A cada mod. ¿Cuántos serían? ¿Qué? ¿5.000 dólares? ¿4.000? ¿4.000 dólares? Pérdense, mamá. Deberías hacer un turno de Revit Kings, bro. Ya te acordé cuando en Revit. Oh, shit. Te acordé cuando en Revit. Quitaban los modos de juego. Ni los escuchas. Tipo que un día. Una semana no podía jugar Revit. Porque estaba en dúo. Bro. Come on, man. Y ponían trío. Y después de la semana te ponían los squats. Digo, bro. Come on, man. Come on, man. ¿Viajarás con María o en avión? Con María. Siento que hay un significado oculto en lo de María, pero no lo puedo encontrar. Me deja matar. No entendió. Bueno, sí entendí, pero yo le tengo fe a la humanidad. Entonces creo, voy a suponer que eso no fue lo que dije. Porque obviamente, sí entendí. Pero ajá, yo estoy pensando que esa persona no puede ser tan así como para decir eso. ¿Me entiendes? Esto es lo que estoy pensando. Hay que tenerle fe. Ya. César, gracias por explicar el chiste. Lo necesitaba. Uno de tus aliados volvió al juego. No, no entendió. No habéis enemigo activo. Ok. Gracias. Gracias. Ok. Claro. Es que no entendiste. ¡Sí entendí! Te hice... Te hice... Te hice... Los refuerzos están en camino. El gas se está aproximando. ¡Oh! ¡Meh! Guillermo, te corto la porra. Te tienen que explicar todo. Gracias a eso. Qué bonito se ve caldera en PC. No. No. No lo veo. No lo veo, chat. No lo veo. Ajá, compro clase. Con cualquier tienda en cualquier parte. Mi madre. ¿Por qué hace el zoom todo rápido? What the fuck? ¿Ah? Ah, fuck. Chá, mi padre hace un estornudo. Ah, chá. Y vos, what the fuck? Tiembla. Gracias, chá. Gracias. ¿Veis? Si me pusieron los ojos, yo no supongo el estornudo. Ajá, ¿pa' dónde voy? ¿Fumo? O sea. Esa es el hacha de Kong, ¿verdad? Mira. Mira. Jejeje. Jejeje. Ok. El que entendí, entendí. Es un humor muy específico y muy estupe. No, remate. No sé ni dónde está la gente. César, ¿qué significa eso? Ok. ¿Cuándo vos le saqué a un Ravel? Si supieras que ni idea. Creo que... No, esta semana no. Ajá. ¿Te ayudo cómo? ¿Para tener gente? No hay nadie. Increíble. O sea, tení que estar viendo el directo en fucking 100p, ¿oíste? 144p. Es que hay muchos árboles. Hay mucho matorrala. Hay muchas cosas. Hay muy pixelado. Hay liquidación. No le presté atención. Ustedes siquiera lo ven. Oh, está cayendo gente al andas. ¿Por qué lo veis así? Oh, está cayendo gente al andas. Hay mucha gente aquí. What the fuck? Ok. ¿Será que lo he pusheo? Mira, me está apuntando un sniper. ¿Sí lo veis? Está leísimos que habla ahí. ¿Te ayudo? No sé. Es que ni lo veo. Su carita. Su carita, ya. Su carita. Su carita. Eh, Mingo te sacó el atómico. No. Por aquí. De hecho, a mí le estaba pidiendo, estaba buscando a alguien que le sacara el atómico, si no me equivoco. Pero, ay, loco, se me olvidó lo que iba a hacer hoy. Fuck, buenas, no importa. Ese tipo estaba haciendo el baile del hipopótamo. Así, mira. Estaba ahí que... No acabáis de ver la killcam. Oden... 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 De tiro a tiro. A lejana distancia. Espectacular. Yo no había visto algo tan épico. Desde la destrucción de verdad de HT4. O sea, increíble. Qué vale. Mis María está en modo sexo. Ahora que te voy a estar jugando Argentina. Ah, de verdad, blu. Que te voy a estar jugando Argentina, blu. Vamos a caer en la clase. Destrucción. Sí, cuando se destruyó, ¿verdad? No te acuerdas. Ah, perro. Voy a atacar al tirado. Voy a atacar al tirado. Come on, man. Y había una Claymore. Come on, man. Come on, man. Come on. Se me olvidó. Dale arriba. Compa, atrás tuyo. Ah, no. Adelante. Perdón. ¿Qué es eso? Ah, no. Sí, atrás tuyo. Ve, yo sabía. I knew it, bro. I knew it. Justo en la Claymore. Justo ladito, viste. Yo creo que si caía bien, me comía la Claymore. Seguramente. Se ve en HD. Se ve en super 4K HD. Todo está dando un sueño, mi compadre. Mi compañero. Estoy muerto. Bro, come on, man. Peggy, tiene la Oden. Increíble. O sea, esta gente es impresionante. Oden, chat. Yo quiero ver ese gameplay. Ataque aéreo de precisión aliado en camino. Cuidado. La pregunta de Fumo. Esa es una muy buena pregunta. ¿Qué te parece que vaya a Verdansk pero el 84 o que no vuelva? Eh. Me puede ir a ver a Verdansk 26. ¿Ok? Me puede ir a ver a Verdansk de 1926. Va a ser mejor que Caldera. O sea, no me importa. No me importa. No me importa. en fumo? ah no pero se lo hice se lo hice chat se lo hice es que es una pregunta dejarías warzone por una cantidad de plata muy alta osea a ver si me dan 20 millones de dólares yo digo si ya pero si me dan no se no se tiene que ser una cantidad muy alta muy exagerada que yo pueda retirarme ya tipo no voy a tener que trabajar a más en mi vida ahí ahí yo te la agarro 20 millones que yo bro si te dan 20 millones de bolívares sabéis que 20 millones de bolívares creo que no es ni un dólar un poco triste la verdad osea lo hace por dinero confirmado osea no pero podría hacer otras cosas y ese dinero me permitiría convertirme en un y bye si me entiendes porque dijo por dejar de streamear warzone no por dejar de streamear si me entiendes pensala pensala Cesar pensala osea me parece que tuvieses 20 millones de dolares para meter en contenido bro que no haces que no haces esa es la pregunta que no haces estoy muerta ah no es un compañero y una calera para poder alcanzarte vamos a buscar el redondo de radar enemigo en el área vivo a la vista vas a comprar la clase se la compro mister bisbeneko mister bisbeneko literal literal chat literal no se yo si la UGR es lo mas sensato que podia agarrar aqui la verdad y yo estoy muerto vas a tirar otra soy una perra esta yo soy una perra yo soy una perra yo soy una perra imaginate las minitas que tendrias con 20 millones de dolares ya pero no seria amor de verdad bro igualmente estarias pensando en ella si me entiendes por muchas por muchas bitches nada se compara a ella yo no lo se yo no lo se has visto el texto que dice que eres hacker porque una partida de puntata extraña nooo bueno no no porque respondi que no si y le subi video incluso ya hice un video de eso lo podia ir a ver en el canal en el que reacciono tal y todo con 20 millones ella vuelve voy a decir pablo mmm voy a decir pero pero y si es muy humilde pablo y no le importa lo material sino lo que esta dentro de la persona hay que hacer si damn ni todo el dinero del mundo pablo nada cero se viene tyson de fidelidad que esto es 2.0 no no ya yo subi video si eso fue un clip muy asqueroso osea muy no 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 y no 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 ni Que acabo de jugar Que acabo de jugar O sea Como odio la UGR Como la odio Y que acabo de jugar Que acabo de jugar Compa, movete Bueno, no, en verdad No te muevas, no te muevas Es el único compañero que queda vivo Está quieto Yo no Yo no te voy a decir que no No, ya no está la clase que bajo Al menos ese es el santo El compañero con quien no Nadie pase por aquí Bro, bro Con que nadie pase por aquí El compañero va a estar ahí infinito Así que relajado Incluso si pasa alguien por aquí Como está tan quieto A lo mejor no lo ven Así pasa Le tenías que meter el sniper Le tenías que meter el sniper Para poder alcanzarte Y una pistola Para poder gobernarte ¿Será que puedo agarrar mi glasa? Oh my god Oh my god Oh my god, bro Oh my god, man Dejarías Warzone por Warzone 2 O sea, eso no se pregunta Obviamente Chat, vos crees que yo voy a estar jugando este Warzone Cuando salga Warzone 2 Sacate esa idea de la cabeza Anda a dormir y acostate ¿Oíste? Anda a dormir Y acostate Porque de pana que O sea, imposible Sí Y yo estoy muerto El mapa será peor que Caldera No habrá Rebirth Ya, pero es otro gameplay Y va a ser nuevo Lo van a actualizar No van a seguir actualizando este Obviamente Porque, bueno Obviamente digo yo Porque, no sé Oh shit, what the fuck Me cambié de escena Porque cuando sale un nuevo COD El anterior no lo actualizan Y como estamos hablando de COD Si sale otro Warzone No van a actualizar El viejo Porque eso es ley de vida Eso es ley de COD Si me entiendes Y si no te gusta Pero da buen ingreso O sea, ahorita Lo que tú haces ahorita No, no te voy a ver Ven ahí, chico Ven ahí Ven ahí Que odio el juego Pero estoy jugando aquí Porque O sea, lo que tú haces ahorita Si Ok No lo voy a echar Quiero esa placa La necesito Nice No Ah, no Es un compañero El que escucho Por aquí hay una placa Aquí está Vamos a ver otro Warzone Supuestamente Se 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 liqueó De Tom Henderson Creo que fue Esta mañana Incluso Que están haciendo Un mapa de Rebirth Para Warzone 2 ¿Verdad? Y Que Puede ser que salga En diciembre Enero O sea, tipo Como cuando salió Caldera Por ejemplo De este año De este año Si me entiendo Que no estaría mal O sea, ahí tendría mucho sentido Y sería mucho mejor Porque si no sería Mucho tiempo Sin nada en Warzone No hay segundas oportunidades Resurgimiento desactivado Entonces, no sé Marzo, entendido Puede ser en marzo Pero No sé En diciembre va a tener que haber Una televisión grande De Warzone Si o si Porque llevan dos años Haciéndolo Y ellos no se pueden No pueden No hacerlo Y falla la arrojadiza ¿Vos te podés creer esto? ¡Te quiero rematar! A la verga A las drogas Menos mal que tengo Alerta máxima Alerta roja ¡Fuck! ¿Es alerta roja o alerta máxima? Lleva tres años Esta ventaja En el juego Todavía no sé ¿Cómo se llama? Ni una pistola Para poder Alcanzarte Voy a comprarme placas Porque necesito Tenemos que ir A la zona segura Contrato resuelto Ok, compa Ok Te revivo, compa Ok Te revivo Fue muy estúpido De mi parte Pude haber revivido Gratis Revivirlo Pude haberlo Revivido gratis Siga, sí Lo dije bien Todo para eso Todo para eso Todo para eso Todo para eso Ni una escalera Para poder alcanzarte Aguanta Aguanta Aguantala 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 You got it bro Give it to me baby Oh my god Bendecido por el de arriba El abio El abio Bro, estuve dos segundos Que habla ahí Estoy muerto ¿Dónde está? Hay un tipo Viéndome ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aproximando ¿What? ¿Cómo gané esa partida? Si estaba muertísimo ¿Qué habla ahí? Estaba muertísimo ¿What the fuck? Vamos a coger Rinox Situación por un separado Y para Bienvenido al canal Espero que te guste contenido Viste que te acusaron de hacks Pareciera que nadie hubiese visto el video que subió Hoy subí video de eso Liter Mira el grupo de mods ¿Viste eso? No hay nada No hay ningún mensaje todavía César No hay ningún fucking mensaje nuevo Es un mensaje viejo Pregunto Ah, sí Eso yo lo Eso ya César 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 Soy streamer Youtuber Creador de contenido De COD Obvio que ya lo vi Bro Obvio que ya lo vi Pero gracias por el Eh, sí, ya lo vi Pero eso que Eso será que el día 9, ¿no? 8 o 9 Bueno chat El 8 Es el reveal de Modern Warfare 2 Y el 9 Supuestamente filtrado Que hay gameplay De la campaña Entonces ya el 9 Estaríamos jugando Barso Barso Mañana según Es mañana, bro Imposible que sea mañana Mírame la cara Imposible Que sea mañana Mírame la cara Imposible Que sea mañana Si es mañana Si es mañana Guillermo Mañana es El inicio de la conferencia Pero el 9 Es cuando van a mostrar No lo de desactivación Según la filtración Eh, yo Oliver Oliver Tampoco así ¿Viste? ¿Viste? Busa la dive Busa la dive Para poder alcanzarte Ah, no sé Ah Ah Y ya Todo el mundo calladito, ¿no? Todo el mundo calladito Ojalá sea mañana Justo cuando estés en la playa Tomando sol Ojalá Ojalá que llueva Café en el campo Chá, sacanse lo buenísimo Ojalá que llueva Café en el campo Ojalá Y... ¿Qué es tu top 3 Morena? Hypercar Swiss AX50 Y ya está Easy peasy Autodoxo Ya te he idea ¿A dónde te vas? ¿Puedes? No No te voy a decir Sí puedo Pero no te voy a decir ¿Por qué sonoti? ¿Por qué usas ese AX50? No, no sé Estaba en la clase De la UGR ¿Qué prefieres? ¿Verdansk con boots y hacker O caldera sin boots y hackers? Bro, 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 bro ¿Verdansk? ¿Verdansk? Obviamente Chá, yo prefiero jugar Una partida de Verdansk Y que siempre al final Cuando la vaya a ganar Me mate un hacker Que jugar caldera Como está ahorita La meta es eliminar Los objetivos de la recompensa Todo lo prometo Cero mentira Y no me arrepentiría Te aseguro que no Te aseguro que sí Te aseguro que sí ¿Esto qué es? Escuche el metal muy tarde Ni una escalera De nada, bro ¡Oh! ¡Está muerto! ¡No! Hay alguien aquí 100% Me vuelvo loco Si no Ok ¡Ey, Scar! ¡No! ¡El de tres balas! ¡Sí, bebecita! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Give it to me, bro! ¡Give it to me! Déjame requeror ¡Está bien la bala! ¡Está bien la bala! ¡Está bien la bala! ¡Qué diablos! Seguro estaba ahí ¿Qué digo? ¿A dónde fue el I6, bro? ¿A dónde fue el I6, baby? ¡Banavid! ¡Gracias por ser Prime! ¡Panavir al canal! Espero que te guste contenido ¡Solidado enemigo cerca! ¿Está abajo? ¡No! Creo que sí está abajo ¡Rompo las ventanas ya de nuevo! ¡Ya que estamos! ¡Bienótico! ¡Oh, shit! ¡Otro mechó! ¡Banavid! ¡Me quedé sin balas! ¡Gibu! ¡Gracias por esos 11 meses de nivel 1! ¡Claro que sí! Llevo 11 meses cuidándome el dulce, Gibu ¡Gracias por esos 11 meses! ¡Otro me voy más contigo para un abrazo! Pero es que esté bien Láctimamente, últimamente No estoy en los directos por el trabajo Pero eso no quita apoyarte ¡Postrata, cuídate el dulce! ¡Gracias, Gibu! ¡Por el apoyo! ¡No pasa nada! ¡No tiene que... ¡Tiene que seguir usted tampoco! Simplemente estar ahí Cuando podés estar ¡Y ya está! ¡Y eso es, bro! ¡Ese fue el apoyito! ¡No! ¡Mmm! ¿Quieres que entre contigo, Pablo? Ya me iba ¡Oh, oh! ¿Queréis jugar caldera? La verdad Es que me quedo si sepa jugar caldera No sé por qué Tengo ganas de jugar caldera Ya no quiero jugar ¿Queréis darle caldera dúo? ¿Caldera dúo? ¿No? ¿No? ¿Pesita? ¿Calqué? No Ok, ganate. Para, ya pero no te voy a dejar. Bro, come on. Bro, come on, men. Que rebote que metió. Alguien le entiende. Este men está loco. Bueno, Pablo, no importa. Es que ya no quiero jugar Revit. Quiero jugar en tu cama. Adiós. Ya no quiero jugar Revit. Y yo no voy a estar hasta el lunes. Si quieres jugar conmigo, aprovechad para jugar. Para jugar a Caldera. Revit. Perra. Perra. ¿Dónde fue que lo maté? Oh, shit. Compro clase. No hay. No puedo. Ok. No, no quiere, Pablo. No, no quiere. Ok. Eso puse. Ni una pistola. Para mí, Caldera, para mí es malo. ¿Para ti es bueno o malo? Es malo. O sea, no es una experiencia que yo tenga ganas de jugar todos los días. Eso que yo pensaba que yo dije, no, no, es el nuevo mapa. O sea, obviamente lo voy a jugar, obviamente. O sea, aunque no tal lo uso. Obviamente lo voy a jugar. Es que no puedo. O sea, no puedo. O sea, no me puedo parar y forzarme a jugar a Caldera. Es que, aunque me fuerce, no puedo, chat. No puedo. Perra. Agarré la clase que no era. Mi madre, ¿qué acabo de hacer? What have I done? What have I done? El tipo tiene tienda por botátil. Ni la ve. ¿Viste cómo se puso el steam? O sea, sonó como si se pusiera el steam. Bro, 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 bro. Ramiro. Ni una pistola verá poder agarrarte. Ajá. Esta type supuestamente está bastante, bastante god. Y mata muy rápido. Así que, vamos a ver. Let's find out, bro. Timo. Ya va, es que estoy jugando con los pies. No en la... Estoy jugando con los pies. Arriba de la silla. Y me estoy volteando. Estoy jugando con los pies. Sí, estoy jugando con los pies. Estoy jugando con los pies. Tocando siempre la silla y no el piso. Entonces, la silla se estaba girando sola. Daiki Wizard, gracias por ese prime. Bienvenido al canal, espero que te guste el contenido. ¿Cómo estamos? ¿Cuál está fue que le faked? Le faked, ché, le faked. Ah, de la type. Sí, amigo. Me gusta. Y mata bien, ¿viste? Lo que pasa es que sí... ¿Quién me disparó? Lo que pasa es que sí, después de como que dispararle y matarlo, se ve raro el arma. No entiendo. Bro, come on, man. Perra, come on, man. Comunicaciones en línea. Transmiten nuestra posición. Estoy muerto. Estoy muerto. Imposible que yo te acabo de hacer eso. Los precios volvieron a la normalidad. Come on, man. ¿Por qué cuando no me ven deciden y si ya está? Come on, man. Come on. Chat, ¿qué habláis? ¿Qué habláis? ¿Qué asco me estoy dando? Eso me dio mucho asco. Eso me dio mucho asco. Eso me dio demasiado asco. O sea, no puedo. No puedo, no puedo. Eso me dio mucho asco. O sea, tiene que ser lo que más asco me ha dado a mí en toda mi vida. No vi, bro. Puedes repetirlo. Fuck. Oscar, gracias por esos cuatro meses de nivel uno. Bienvenido a tu nuevo canal, pana. Usa la H4, necro. Es que ya la tengo quemada, ¿viste? He buscado cualquier excusa para usar la H4. Llevo como tres días usándola. Ah, estoy usando la Tyve esta, que no va mal, ¿viste? Va bastante bien. Dispara. O sea, mata rápido, no se mueve mucho. ¿Hay una persona ahí? Ah, no, no. Dispara rápido, no se mueve mucho. Y tiene que no hay movimiento. Oh, shit. Oh, shit. Ah, me gustó. Ok, ya va. Es hora de irnos, ya he jugado mucho. Esta partida está buena. Esta partida está buena. Ahora sí, chas, los dejo con Creeper. Adiós. Guay mucho.